El hogar se ha convertido en un lugar inseguro para las mujeres, niños y adolescentes, ya que es ahí donde se dan mayor incidencia de abuso sexual, afirma Evelyn Flores de la Red de Mujeres contra la Violencia. Es la casa el lugar más inseguro para las niñas y adolescentes porque quedan a merced de los hombres machistas, agresores y violadores. Ahora, con esta situación de pandemia, también para las mujeres adultas se ha convertido en un lugar de riesgo porque también están viviendo mayor violencia. Y ahora también se suma la violencia económica porque estamos viviendo una crisis económica que se vive más fuerte en los cuerpos de las mujeres. Flores manifestó que la Red de Mujeres está realizando un registro de todas las faltas que se están cometiendo. Estamos haciendo un registro, la Red de Mujeres contra la Violencia, de toda la falta de actuación de parte de las entidades estatales, de parte de los funcionarios estatales. Y que esto, obviamente, para que en su momento, cuando volvamos a tener un sistema de justicia, podamos de alguna manera ponerlo a la orden de la justicia para que reciban el castigo por toda la falta de actuación, de prevención y de atención a las víctimas de los distintos tipos de violencia que viven las mujeres en Nicaragua de parte de hombres machistas y agresores. Noticias 12, Darlen Tellez.